No hace falta, estáis los tres con el mismo material. Vamos a ver, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner, hacer diferentes cosas, como por ejemplo, sentadín. Vamos a decir cualquier cosa de esto, hacer un pulpi, hacer presiones del suelo, y entonces vamos a decir, solo nuevamente vamos a decir un color, ahí empieza el tonico, verde, rojo, blanco, y el que coja el tapón ya gana un pulpo. El que coja el tapón es además el que tiene derecho a coger la pelota, entonces lo que es blanco, cojo la pelota, ¡pum! El primero que lo coja os vais combinando del mismo lateral, eso sí. Es una cosiga Sin más, obscurse, es una cosiga, es una cosiga, va a ser una puja, no me interesa como la gente para que no tapemos. Solo tiene derecho en que hay un朋友 de favor, entonces si acepta mi compañero ya son dos. Si no, claro, se va cogiendo. Si no acierta, si no acierta, un punto por haberlo creado. Si hace dos puntos para él. Y si hace cualquier otro tipo de trampa, dos puntos para que no la hace. ¿Pero da tiempo? ¿Sí? ¿Están preparados? ¿Están preparados con la ley? Sí. Muy bien, precioso y deseo. No le doy idea, no le doy idea. No le doy idea, no le doy idea. ¿Arrabillas, no? No le doy idea, no le doy idea, no le doy idea ahora. Venga, precioso, vamos. Vamos a ganar. Pacheco, no le doy nada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero viene con mi fraca! El puente casi es muy largo, Pacheco. ¡No, el bacheado! ¡Color, color! ¡Color! ¡Santa, señor! ¡Ay, verde, blanco y rojo! ¡Santa ya! ¡No, no, no! ¡Santa, señor! ¡Para que está machacado! ¡Pacheco! ¡Presiones! ¡Presiones, todos! Oye, que estamos en segundo de carretera. ¡Parece un segundo de carretera! ¡Santa, señor! ¡Ve a poner el reato! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Que va a poner la red! ¡Ve a poner la red! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Ve a poner la red! ¡Ve a no! ¡Ve a poner la red! ¡Ve a poner el reato! ¡Ve a ponerla! ¡Ve a ponerla! ¡Ve a ponerla! Me ponen una mano sola, vamos a la otra, vamos a la otra, rápidos. Por lo menos una, una. Venga, vamos, venga, rojo. Venga, vamos, venga. No, no, cambiamos de ejercicio. Tenéis que venir todavía un día como Pepe, con el nombre detrás y así me lo aprendo ya de una vez, porque si no es imposible. A ti, Pachico, ya te tengo. Saludos a las madres, saludos a las madres. Vamos, venga, saltad nada más, vamos. Venga. Dilo que quieras, dilo que quieras. ¡Verde! Se matan. Pero eso cómo se hace. Porque se ha tirado al suelo. Lo iban a dar, se ha tirado al suelo. Ir cada uno en su línea. Ir cada uno en su línea, no os suicidéis. Ir cada uno en su línea, no os suicidéis. Vale, sentadilla. Balón al suelo. Balón al suelo. ¡Eh, venga! Balón al suelo. Venga, empiezo, dilo. Va, sentadilla. ¿A alguien le falta un balón? Parece que sobra. Y las partes del cuerpo. Bien, aprovechamos y así recordamos partes del cuerpo. Rodillas. Tocad rodillas. Tocamos rodillas y seguimos. Tocad rodillas, cadera. ¡Venga! Tobillo. Ojo. Hombro. Hay alguien que no está tocando ni una vez. Te estoy mirando. Rodillas. Tobillo. Ahora por primera vez. Cabeza. Verde. Verde. A Pacheco la lesión. ¿Qué está pasando, Pacheco? Tenía 10. Vamos a botar. Vamos a botar. Vamos a botar. Repite. Con la de cuerpo que hay, Pacheco. Luego digo yo. A los más chiquititos. Vale. Sentado al suelo, abdominales. No, no, de frente, de frente, de frente al compañero, de frente al compañero. No pasa nada que así quiten la caminarla a levantarse. Vamos todos a la vez, vamos todos, venga. Venga ahí. Estáis todos. Bien. Bien. Otro más. Bien. Otro más. Rojo. ¡Rencio! 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 Si estamos ahí, si hago así y luego la cojo con la mano, ¿por qué está eso mal? ¿Por qué no lo ha hecho ella? Porque yo no sé andar a mispar con la vida. Hay coges con la mano, con la mano. Pero es que yo la he cogido con la mano, se la la he empujado con el pie. Pero ¿qué has cogido con la mano? El tapón. La cogí con el pie y la cogí con la mano. A ver, no. Una patadilla y la cogí con la mano. Con la mano, no era con el pie. Pero es que la he cogido con la mano, yo no la he agarrado con el pie. Pero no vale, era directamente usted con la mano, ¿no? A ver, hay que coger el tapón directamente con la mano. Coge también con el pie. Eh, una cosa, venga, eh. Arriba, arriba. Mirando todos para acá. Mirando todos para acá. Eh, salto con rodillas al pecho y la agarramos, venga, así. Venga, vamos, rápido. Venga, rápido. Venga, rápido. Venga, salto. Salto. Agarrando las rodillas. Que no se os ve. Venga, vamos. Venga, rápido. Que no se os ve. Mirando para acá. Mirando para acá. Mirando para acá. Bambaste. Mirando para acá. Eh, los del fondo también pueden saltar. Eh, las chicas del fondo saltan. Salto con todos. Cambia, cambia de hilo. Verde. ¡Eh, eh, eh, cero, cero! ¡Y el tapón lo tengo, cabrón! Eh, ¿por qué no podéis saltar? Porque no es un gordo. A María. Ah, vale, vale. ¡A María! Venga, los juntos, ¿cómo vais? ¿Hay alguien que haya ganado todas las veces? Venga, vamos. Venga, rápido, otra vez. Venga. ¿Qué quieres, burpee? No, 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 burpee no, jumping. ¿Jumping? Venga, jumping. Ahí, ahí. Venga, vamos. Ese bien, bien. Rojo. Dos puntos. Dos puntos, bien. Si lo coge, son dos puntos. Dos puntos. Dos puntos. Recuperamos, recuperamos. Bien, de espalda al balón. Vale, y ahí, sentadilla, sentadilla. No, 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 sentadilla, sentadilla, sentadilla. Squat, squat. Y tocándola también, para ti también, eh, parte verde. No, el que pone jean salt. También te puedes, cuando digamos rodillas, tú te tocas también la rodilla, vaya. Si necesitas ayuda que te digan, si necesitas ayuda que te digan, es que antes no, o sea, que tú directamente la coges, eh, sí, sí, venga. Eh, venga, venga, vamos. Rodillas, sentadilla, sentadilla y rodilla, tobillo, oreja, todos cogiéndose la oreja, cogiéndose la oreja, cadera, 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 tocándose la cadera, francesa. La cadera, así, cadera, eso, y ahora rodilla, 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 oreja, blanco. ¡Venga, nos ponemos otra vez los tapones, nos ponemos de espalda a los tapones. Sentados en el suelo, sentados en el suelo. Y los tapones en la línea central. Dejaros espacio, que toque abdominales. Dejaros espacio, que no choque la cabeza. Venga, empezamos. Abdominales, venga. Abdominales. Abdominales. Venga, abdominales. Pero que alguna vez, pambasten. Ni uno a seguida, eh, ni uno, miren los tíos. Eh, pambasten, más para acá. No habéis trastado. Venga. Venga, vamos, abdominales. Pero por favor, ¿qué abdominales son esos? De cuello, abdominales de cuello. Eso que es, os vais a fastidiar las cervicales. Pero ¿qué es eso? Que todos se iban bien, que todos se iban bien, pero... ¡Verde! ¡Rae! ¡Gracias!